Ahora se han perdido 15.000 puestos de trabajo dentro del sector negociar, dato que hay que tener en cuenta. Y hoy concretamente fijamos nuestra atención en tres empresas que están bajo la espada de la Mojles. Tres empresas como Pobrencia, que está saliendo de los medios, VAS y Emsa, que están también en posición de perder sus puestos de trabajo y con un futuro muy negro también entrar dentro de la asunción social. Queremos denunciar desde aquí la política del gobierno de Navarra a la hora de la sumisión que ha tenido con las multinacionales, con diversas multinacionales y también con las sociedades de capital de Europa. El gobierno de Navarra ha favorecido la entrada de capital multinacional y de capital riesgo y cuando esas multinacionales han conseguido sus objetivos, cuando esas multinacionales han conseguido sus beneficios, lo que han hecho es poner alfombra roja y no poner ningún impedimento para que respondieran a sus obligaciones con los trabajadores y trabajadoras. Lo gran sacrificado de estas dinámicas, de esta destrucción del tejido industrial, han sido todos los trabajadores y trabajadoras, la clase trabajadora de Navarra y también, por extensión, los navarros y navarras que no han podido recuperar precisamente lo que en diversas etapas, en diversos años, a lo largo de estos años, tanto en beneficios fiscales, tanto en una fiscalidad ad hoc para ellas y para ellas, ha propiciado el gobierno de Navarra. Desde H. Bildu queremos decir que otro modelo existe, otro modelo distinto, donde hay que potenciar precisamente la defensa de la clase trabajadora, la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Navarra, lo que de ENSE, lo que de BAD, lo de Pobrencia. Y cabe recordar que muchas empresas se han visto en esta dinámica y muchas empresas han cerrado por la vorágine de las sociedades de capital ego y las multinacionales que lo único que han hecho es recoger beneficios y ir a una deslocalización que ha quitado recorrido a empresas tan potentes y con tanto futuro como podía ser, repito, NASA, COSCA, COBOL y otras que todos conocemos. Por tanto, lo que queremos hacer, vuelvo a repetir, es denunciar esa política de, en algún momento determinado, potenciar la entrada de capital multinacional y capital de riesgo de estas empresas, su praxis no es la que tiene que ser y después las medidas que tienen que acompañar precisamente a los trabajadores y trabajadoras en ese apoyo que se les debe, el Gobierno de Navarra no tiene ninguna voluntad aunque tenga las herramientas necesarias, por lo menos para ayudar en estos procesos y ahora mismo pedir al Gobierno de Navarra que se implique, que se implique al máximo para que estas tres empresas que he mencionado sigan viables, sigan vigentes y que tengan un largo recorrido por el bien de los trabajadores y también por el bien del tejido industrial de Navarra. Y una de las primeras medidas que teníamos y que vamos a hacer nosotras y nosotras es precisamente hacer un fondo de inversión adecuado para esa reorganización, reestructuración y potenciación del tejido industrial y para la defensa de los trabajadores y trabajadoras en este sector. ¡Gracias!